El motivo de la reunión de hoy es para anunciar modificaciones y ampliaciones a lo que es la actual línea del compre pampeano. Hay algunas cuestiones que se modifican dentro de lo que es la línea tradicional, que tienen que ver sobre todo con un mayor apoyo hacia la industria pampeana, buscando fomentar lo que es el crecimiento de su producción, el crecimiento de sus mercados. Y la manera de lograr esto es, por un lado, a través del acompañamiento de la provincia, mejorando lo que es el subsidio de tasa que se venía dando hasta ahora y cambiando también lo que es la metodología de ese subsidio. Ya no va a ser de una manera fija como se hacía, sino de una manera variable, lo cual le va a permitir al beneficiario sentirse más acompañado según las fluctuaciones que tenga la economía. Es decir, cuando las tasas aumenten, provincia va a hacer un mayor esfuerzo y va a brindarle un mayor apoyo bonificando mayormente las tasas y a medida que las condiciones vayan siendo quizás más livianas, provincia también va a disminuir su subsidio, pero van a ir acompañando lo que es la realidad económica. Otra de las modificaciones que se va a hacer, sobre todo con lo que es el compre tradicional, es directamente la autorización de las operaciones vía Banco de la Pampa. Esto lo que se busca hacer es mejorar la agilidad en el otorgamiento de las operatorias. Por otro lado, fuera de lo que es la línea del compre tradicional, como decía también el Ministro, se amplía esta operatoria a dos nuevos anexos. Con el objetivo de ampliar a los beneficiarios, de permitir que más gente pueda acceder a lo que es productos de origen pampeano, uno de esos anexos tiene que ver con la financiación de unidades integrales productivas. Esto es, directamente que se puedan entregar proyectos llave en mano, lo que se busca con esto es, por el lado del solicitante del crédito, agilizarle lo que sería la realización de su inversión. Dentro de ese ámbito, en un principio, se le va a tratar de dar prioridades a actividades primarias, como la bobina, la porcina y la avícola, y actividades industriales en general, que tengan que ver con el armado de infraestructura, con proyectos llave en mano de proyectos industriales, propiamente dicho, y en concordancia con otras políticas del Ministerio, como por ejemplo, el plan ganadero recientemente anunciado, también van a entrar dentro de este rubro todo lo que tenga que ver con la vivienda, la financiación de viviendas prefabricadas o industrializadas destinadas a vivienda rural, que es uno de los puntos en particular con los cuales se amplió el plan ganadero. Por otro lado, tenemos el nuevo anexo que tiene que ver con lo que es consumo, que acá, donde se amplía el ramo, es a que accedan particulares a esta línea de crédito.